La situación que ocurrió ayer por la tarde noche en Villa Caraza fue confusa y terminó con una protesta frente a la Comisaría Quinta de Lanús. Los encargados del merendero, los cartoneritos, denunciaron que el accionar policial fue desmedido teniendo en cuenta que en ese momento, según ellos, dentro de este comedor había cerca de 70 menores. Aurora, vemos que hay sillas en el piso, las mesas también están caídas. Todo esto fue, ustedes dicen, por acción de la policía. Acción de la policía, que los chicos corrían todo, se caían arriba de la silla, había sangre allá que no sé si limpiaron, que le lastimaron, la banana tiene todo gas, el tomate, los fideos que me tiraron todo, mi comida que yo tiré en la comisaría, que nadie sabe por qué tiré, tiré porque era una bronca, era que los chicos tenían que comer, tenía todo gas, ¿cómo yo le iba a dar una comida para que le enferme a los chicos? Vecinos que llevan sus chicos al merendero coinciden con la versión de los encargados del comedor. Y le dijimos que se queden tranquilos, que ya iba a pasar, que la policía no iba a pasar acá adentro, que se queden tranquilos, estaban todos perturbados, querían atravesar las paredes, no sé, salir por donde sean las criaturas. Edades de entre dos años hasta 13 años y esta persona anciana de 85 años. ¿Cómo terminó todo? Y bueno, entonces ahí entraron tres efectivos con Itaca, escopeta, cada uno con su escopeta y empezaron así, entre ellos, el que tienen escondido ahí, teníamos la puerta abierta como para que entraran, que no rompieran nada. Y cuando entraron empezaron con la Itaca a correr entre medio los chicos. ¿Qué pasa? Gracias.